Hola, 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 es momento de faranduleando con Lili Pro. Cuatro preguntas, cuatro respuestas. Pregunta número uno, dime 10 cosas que no hayas hecho y te gustaría hacer. Desde acá de Colombia, a mil personas, a mil cargotes, diseñador de modas. Definitivamente, en primer lugar, viajar, nadar con tiburones. Ir al Milan Fashion Week, ir a la muralla china, ir a la isla y montar elefantes, que voy a vestir a Gaby Espino para... Me gustaría mucho también formar parte de una animación de un evento con Maite Delgado. Tener una fundación donde podamos ayudar a niños con cáncer. Me gustaría también imaginar que me gustaría estar con el margen, que me gustaría estar con el margen, que me gustaría estar con el margen. También, por último, me encantaría ir a mi país y poder disfrutar de toda mi familia y vivir con ellos momentos maravillosos. Pregunta número dos, imita un personaje famoso. Muy buenas noches, sean todos y todos bienvenidos al Magno y Vento de la Belleza en mi Venezuela 2020. Un placer para estar con ustedes. Polero de Caracas, aplauso. Pregunta número tres. ¿Qué no comerías jamás y por qué? Definitivamente, no comerías para nada cosas extremistas como lo hacen en Asia. Pregunta número cuatro. Ponle el hilo a una aguja en cinco segundos. Bien, ¿verdad? ¿Tienes que colocarle e insertar la aguja? ¡Listo! Llegó el momento de despedirnos. Hasta un próximo programa. Pero no olvides suscribirte a nuestras redes sociales como lo son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok de Hani Lili Pro. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.